Como factor de riesgo, el calor de la actual temporada propicia la aparición de enfermedades como la conjuntivitis y la varicela, por lo que el Ayuntamiento de Isla Mujeres realiza acciones para prevenir que se propague la enfermedad en la insula, manifestó el presidente municipal Hugo Sánchez. En este caso está todo controlado, no hay nada del cual tengamos que alarmarnos en esta insula, estamos nosotros tomando previsiones y en algún momento dado que se necesite y requiera del apoyo del municipio a través de la Secretaría, contamos con médicos, contamos igual pues con algo de presupuesto para poder atender las prioridades y también lo básico para poder mermar un poco esto, pero no estamos en una etapa que digamos que se salga de control. Por último, aunque actualmente no exista una alarma por conjuntivitis o varicela, es importante que los isleños no bajen la guardia y que de manera particular se mantengan las medidas sanitarias para evitar cualquier contagio o brote de estas enfermedades.